Ok, bienvenidos a la clase de bolsa de junio 6. Ok, vamos a iniciar aquí. Empecemos viendo los trades grandes de hoy. Los trades fuera de normal de hoy. Vamos a ver aquí OCN. Esta fue una venta. Vamos a ver la compra. Todos los offers son los que queremos ver. Y lo que voy a hacer es organizarlo por acciones. Para ver si vemos algo fuera de lo normal. eBay. Vimos un put. Vamos a ver cómo se mira. Perdón, eBay. Ok, se mira bonito. Viene como eBay casi que ha estado lateral. Los últimos días la nube ha cambiado color. ¿Qué vamos a cubrir hoy? Indicadores. Y aquí vemos, acaba de salir de la nube. Así que este 24 put de eBay se mira bien bonito. A ver, están jugando el junio 10. Especialmente que se vence este viernes. Vamos a ver si hay earnings. Vamos a poner eBay. Y before the open. Así que, pero, van esperando una movida en estos días. ¿Veis? Porque eBay está jugando el weekly call que está a 29 centavos. Me gusta bastante esto. Eso lo voy a postear en el chat. Vamos a ver, Eric call. No fue mucho. Vamos a ver si vemos. Ok. BigBit, una venta de ICP. Vamos a ver por qué. Entonces, eso va retirando ganancia ahí. Sí, porque subió ahí. Están retirando el profit de ICP. Ok, pueden ver ICP. BigBit es que están vendiendo ahí. BigOffer, Juno. Dos compras grandes en Juno. Vamos a ver. Juno. Uh, bonito trade ahí. Miren cómo hizo un gap up. Listo para ir a la alza. ¿Qué call están comprando Juno? El 52.50. Junio 17. Así que, eso también me gusta ese trade. Va a ir rompiendo la nube hacia la alza con un gap up. Fuerte trade ahí. Eso también lo voy a postear. Juno. Qcom. Vendieron el put. Vamos a ver por qué. Ha ido lateral ahí. Muy probablemente tenían el 54.50. Así que estaban cerrando trade ahí. Qcom. Vamos a ver ahí. C-C-S-E-A-S. Ok. Tienen un put ahí. Está rompiendo. Si vemos aquí también. Está rompiendo un bajo. Ok. Así que si miro ahí. Seis meses. Quiero ver un poquito más atrás. Vamos a ver. Dos años. Vamos. Uy. Este se me da. Si vemos aquí. Este era casi un fuerte soporte que está atravesando ahora mismo. Así que podría haber más movimiento a la baja aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Otro put. Están comprando. En SLB. Y voy a regresar aquí. 6 months. Ok. Y SLB. Está comprando un 79.50. Julio put. Ok. Así que esperan que va a darse la vuelta en esta zona. Vamos a esperar a verlo. En esa zona. Así que los dos que me gustó fue Juno. Con un call. Y eBay con el put. De los trades grandes de hoy. Ok. Vamos a empezar con la lección aquí. Y voy a desktop. Ok. Y hoy vamos a hacer. Enseñar varios indicators. Vamos a empezar. Lesson 2021. MACD. Vamos a enseñar. 21. No. Put telepoints. Quiero enseñar. Stochastics. Ok. Vamos a enseñar. Found this ball here. Ok. Ok. Así que vamos a entrar con MACD. Ok. Esto es lo que se llaman indicadores. Ok. Y un indicador es una fórmula matemática. Ok. Que analiza el mercado. Ok. Y hay un indicador que se llama MACD. Que en inglés es Moving Average Convergence Divergence. En español es promedio móvil, convergencia y divergencia. Ok. Es un indicador utilizado con frecuencia derivada del promedio móvil. Ok. Tiene datos en común. Usa un promedio móvil de 12 periodos. Usa un promedio móvil de 26 periodos. Y usa un Smooth Moving Average de 9 periodos. Y da dos entradas. Da una entrada de... Son dos señales. Una entrada y salida. Y otra de divergencia. Vamos a enseñar los dos. Aunque a mí me gustan mucho las entradas aquí de divergencia. Ok. Porque son bien fuertes cuando vemos un Divergence. Ok. Pero vamos a aprender de los dos. Ok. Cuando el histograma... Y vamos a aprender sobre cómo leer el histograma y las líneas. Cuando el histograma MACD cruza la curva. Se emite un señal de compra o venta. Ok. En dirección del histograma. Cuando el par hace nuevos altos y bajos. Pero el histograma no. Perdón. Ok. Esto... Si la acción hace nuevos altos. Pero el histograma no. Esto puede señalar que la fuerza de la tendencia se está desmuniendo. Así que vamos a aprender también cómo leer la... Y también vamos a aprender cómo usarlo como una confirmación. Ok. Así que cuando uno abre el gráfico. Ok. Y vemos... Ponemos... Aquí abajo. Viene por default el MACD. Que está aquí abajo. Miren donde dice Indicadores. Ya viene puesto. Y ya viene 12, 26 y 9. Y Below. Quiere decir que te lo va a enseñar abajo del gráfico. Ok. Así que aquí te va a enseñar el MACD abajo del gráfico. Ahora, el MACD. Ok. Por ejemplo, pongamos Juno. Que estábamos viendo. Para aprovechar el análisis. Ok. Si vemos el MACD. Tiene dos líneas. Ok. Una que es el promedio móvil de 12 periodos. Que es la negra. Y el otro de 26. Ok. Que cuando se cruza. Y la 26. Voy a poner aquí. Freehand. Ok. Y lo vemos aquí. Cuando la 26. La 12 se pone arriba de la 26. Ok. Esa es señal alcista. Cuando se cruza aquí. La negra esta. Que es la 12. Se pone abajo de la roja. Esta es señal bajista. Aquí vemos los cruces. Aquí vemos otro cruce. Aquí vemos otro cruce. Aquí vemos otro cruce. En los cruces. Ok. De las velas. Ok. Los cruces aquí. Da señales. Porque cuando se cruza. Y este se pone arriba. Si miren aquí. Este es como el cero. El histograma. Empieza a hacer barras. Hacia la alza. Se cruza. En la parte positiva. Porque esta es la línea cero. Aquí está el cero. Números positivos. Y aquí están números. Negativos. Ok. Así que puedes ver que el histograma. Cuando cruza. Ok. Empieza a dar señales alcista. Ok. Cuando se cruza la baja. El histograma se pone en la parte de abajo. Aquí cruzó la alza. El histograma se puso en la parte de arriba. Aquí cruzó a la baja. El histograma se puso en la parte de abajo. Aquí cruzó hacia arriba. Y el histograma se puso. Hacia arriba. Así que por ejemplo aquí. Cuando miras una confirmación. Por ejemplo aquí. Y te da un trade. Es una extra confirmación. Cuando el histograma. Está por la parte de arriba. Se acaba de cruzar. Las 12 está arriba de la 26. Y si te gusta ver. Cuando estas líneas. Las dos líneas. También se cruzan. La línea cero. Es una extra confirmación. Que tiene. Fuerza la alza. Así que por ejemplo. En este ejemplo. Tenemos. Bastantes compradores a la alza. Tenemos un gap up. Que es. Que es bonito señal. Porque es un gap. Lo que prendimos la semana pasada. En las velas. Es un gap up. Rompiendo. Un alto. Ok. Y tenemos confirmación. Que los de estos indicadores. Los usas. Para una extra confirmación. Ok. No vas a comprar. Solo porque. El MACD. Se acaba de cruzar. Pero si el MACD. Se acaba de cruzar. Y hace un gap. A la alza. Ok. Y los grandes compradores. Están comprando options. Es una super extra. Confirmación. Ok. Así que ahí. Extra confirmación. Viendo esta. Señal ahí. Ok. Así que por ejemplo. Miremos eBay. A ver como. Se mira la. El MACD. Ok. Así que el MACD. Ha ido un lateral aquí. Pero todavía no ha. Cruzado. Normalmente. Si se pone por debajo. El histograma. Se va a poner por debajo. Y sería una extra confirmación. Que quiere ir a la. A la baja. Ok. La próxima semana. Vamos a aprender sobre. El Cloud. Que es un. Un sistema bonito. Un indicador bonito. Que pueden ver. Pero aquí por ejemplo. Si vemos señales. Tiene un Island Reversal. Que es fuerte. Un Gap a la alza. Un Gap a la baja. Ok. Está. Rompiendo por la nube. Así que la nube está. Confirmando. Tenemos un. Bearish. Engulfing. Ok. Y ya estamos por abajo. La nube. También se puso abajo. Del 50. Otra vez. Así que. Es un extra confirmante. Que quiere ir. A la baja. Ahí. Ok. Pongamos. Por ejemplo. Para dar más ejemplos. De. MacD. Ok. Así que. MacD. Aquí pueden ver. Como el MacD. Cruzó. A la baja. Está cruzando. La línea cero. Y el histograma. Está. Por abajo. Ok. Así que. Esto es como usar. El MacD. En cruces. Ok. Así que. Si lo queremos ver en cruces. Esta es la forma de verlo. Usando. Los cruces. En este. Esta señal. Ok. Ahora. Si vemos. El otro. Que es divergencias. Ok. Voy a poner otro gráfico. Solo para ver. Ejemplo. Pongamos. Apple. Ok. Ok. Así que. Para ver divergencias. Ok. Tienes que ver. Ok. Las líneas. O. También puedes ver el histograma. Pero yo lo siento más fácil. Viendo. Las líneas. Ok. Y lo que vas a ver es. Vas a empezar a ver los puntos altos. Así que por ejemplo. Aquí hay un punto alto. Y lo comparas con estas líneas. Aquí hay un punto alto. Y lo comparas con las líneas. Aquí hay un punto alto. Y lo comparas con las líneas. aquí hay un punto alto y lo comparas con las líneas aquí hay un punto alto y lo comparas con las líneas ahora cuando hay convergencia que es lo normal que es cuando dice que tiene continuación la tendencia vas a ver que el mercado está siendo más altos y el MACD también está subiendo, cuando los dos están yendo en la misma dirección eso está confirmando que hay una tendencia alcista igual que aquí, un alto más alto así que un alto más alto aquí un alto más alto pero miren como aquí, en este alto, superó el alto pero este hizo un punto más bajo así que aquí me dio una divergencia ahí te dice que esta subida ya no tenía la fuerza ok, porque aquí teníamos esta divergencia ok, un alto igual o más alto y aquí ya no superó, ya no hizo un alto más alto ok, así que el MACD aquí te estaba señalando que podría haber un cambio de dirección si lo unes con el que te hizo un gap up y de ahí un gap down ok, un island reversal ahí tenías fuertísima señal tenías un island reversal y tenías un confirmante de divergencia con el MACD y vimos la caída de ahí también, boom, miren toda la dividida que tuvo rompió, cayó, cayó, cayó ok, aquí te hizo un gap up en el extremo bajo y empezó a ir a la alza ok, por ejemplo, miramos Juno a ver si vemos algún señal ok, no vemos nada vamos a ir a otra pongamos eh baba a ver si vemos algo en Alibaba ok, así que aquí empezamos a marcar y decimos, ok, este es un punto alto aquí es un punto más alto miren como aquí hizo un punto más alto ok, superó un alto y esto ya empezó a bajar y otra vez trató de llegar al mismo nivel y esto empezó a bajar así que aquí el MACD está enseñando bastante debilidad ok, así que el MACD está confirmando divergencia porque miren como ha hecho altos iguales y esto ya está bajando tenemos un cruce del MACD y que más vemos en el gráfico vemos un Gap Up y de ahí un Gap Down que es el hay un Reverso pero también estos dos patrones cuando hay una vela alcista un Gap y bajista este es un dos señales bajistas dos fuertes Kickers ok, la nube está cambiando así que babase mira como si viene una caída fuerticia encima de eso tuvimos los vendedores grandes vendiendo este esta posición así que también tenemos un confirmante ahí con con eso ok así que baba se está viendo muy 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 bonito ahí vamos a ver el siguiente miremos otro miremos digamos Baidu y miremos con el MACD ok, así que empezamos aquí ok, aquí había un punto alto podemos pasar aquí si quieres un punto alto así que por ejemplo aquí hizo un punto más alto ok aquí hizo un punto más alto y aquí hizo un punto más alto ok, aquí hizo un punto más alto aquí hizo un punto más alto Ahora miren Aquí hizo otro punto más alto Y el MACD empezó a bajar Aquí hizo un punto más alto Y el MACD Empezó a bajar, así que por ejemplo aquí En esta señal hubiera sido bonita entrada Porque tuviste una divergencia En Baidu Ok Y tuviste este bonito kicker Ok, así que tuviste Divergencia y tuviste el kicker Rompiendo el 50 Y puede ver como bajó de 175 Hasta 160 Ok Y ahora solo regresó Y ahora quiere continuar otra vez la tendencia Aquí tuvo un fuerte Reverso pattern Ok, y aquí está queriendo casi romper Otra vez, si rompe esto estaría rompiendo El 200 otra vez Y estaría abajo de las nubes Que vamos a aprender como usar Las nubes Vamos a ver A ver La pregunta ahí dice Buenas noches Vicente La línea negra Que promedio es Y la roja Ok Este es un promedio móvil Que vamos a aprender como ponerlos Es un moving average 50 Y un moving average 200 Voy a quitar la nube aquí Porque no hemos cubierto todavía la nube Ok Para no confundirlos Ok Que aquí ponen Donde dice Simple moving average En overlays 50 Simple moving average 200 Ok, vamos a ver otro ejemplo Usando el MACD A ver que acción Tienen Tienen ver Por ejemplo Netflix Así que Netflix Aquí Hubo un alto Aquí hubo un Un alto más alto Aquí hubo un alto Más alto Así que aquí hubo Altos más altos Altos más altos Y aquí altos más altos Así que ahí había Conferencia Ahí no te había dado Divergencia Pero aquí si cruzó A la baja Y te hizo un gap A ver Así que Confirmación Bajista Ahora mismo aquí El MACD Está así Obviamente Cruzó la alza Ha ido a la alza Si vemos los últimos Velas Hizo un gap up De ahí Tres dojis Y un pequeño gap down Así que Si hace un gap down Y rompe este nivel Y rompe esto Ahí sería una bonita señal Bajista Agarremos algunas de estas A ver si nos da Por ejemplo Car Una compra grande De 162 mil Car Y call Ok Esto es lo que hemos visto La semana pasada Car Haciendo 32 call Para junio De 17 Así que Este es el 32 Así que están In the money Ok Aquí tenemos Confirmación El MACD Cruzó y se puso Arriba al 0 Pero Que otra cosa Que otra cosa Puedo ver del gráfico Es que está rompiendo Este alto Rompió Una tendencia Aquí Al cista Ok Así que está rompiendo Al cista Aquí El 32 Obviamente Tendríamos que ver No le quedamos Que está Este Pero aquí Hay un espacio 74 Que haríamos Buen dinero Con cars Aquí este trade Se mira bonito Porque está rompiendo Un alto Yendo a la alza Ok Miremos Otro Miremos Ok ATV Alright Miremos ATV ATV TV IP Aquí podemos ver Un punto Al cista Otro punto Al cista Otro punto Al cista Otro punto Al cista Ahora aquí Hizo un alto Más alto Y aquí Hizo un alto Más bajo Así que aquí Hay una pequeña Divergencia No está tan marcado Lo más marcado De la divergencia Más fuerte Es la Señal Pero aquí Hay divergencia Ok Y puedes ver Aquí como está Cruzando A la baja Así que este Podría estar dando Un señal Que están haciendo Con ATV Comprando un 36.50 Así que tienen Divergencia Y están comprando Un put Ok Lo único que no miro Es un patrón De fuerte Pero si tenemos Divergence En este Señal Vamos a ver D8 Pero ahí están Vendiendo El put D8 Vamos a ver D8 Que hizo Para que Vamos a estar Retirando Venancia Ahí Si están Vendiendo El put Porque piensan Que va a ir A la Alza Vendiendo Vimos 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 Hes Hw Desapareció Otra vez Hemos Hw Hw Ok Miramos Que nos dice MACD Ok Y aquí Y aquí empezaron A ver La divergencia Miren De aquí Alto Más alto Alto Más alto Alto Más alto Alto Más alto Y aquí Casi Bajando Así que aquí Empezó a decir Que había debilidad Y aquí Se cruzó A la baja Así que aquí Te dio el punto Hizo un Gap Down Boom Ok Y donde hizo El gap Se convierte En un techo Y se ha quedado Ahí Y obviamente Ahora está a punto De cruzar Otra vez A la baja Ok Así que De ahí Rompió Aquí tenía Lo que llamamos Que vamos a aprender En las próximas semanas Cuando cubrimos La lección De straddles Usamos mucho De estos Wedge Cuando miras Que hace Como una V Alcista Se va comprimiendo Aquí en la base Y miras Divergencia Y cuando rompió Este wedge Ahí te estaba diciendo Que quiere ir a la baja Y puedes ver La bajada De 20 18 Ha ido lateral Acumulado Y ahora cuando rompa Este nivel Viene más Para la La baja Así que HW Puedes ver ahí Como están comprando Más puts En HW Ahora vamos a ver QCAM Y OCN Vamos a ver NAV NAV Están Si vemos aquí Están comprando Putz Así que vamos a ver Desde aquí atrás Y aquí se mira bien claro Miren como Este alto Un alto Más alto Ok Otro alto Más alto Y aquí venía bajando Miren como hizo Divergencia Divergencia bajista Así que tuvimos Un alto Más alto Un alto Más bajo Ok Y ahí empezó a bajar Miren como te dice Un gap down Gap down Bajo Ha ido lateral Y ahora está topando ahí Nos gustaría ver un patrón Bajista Aquí Para continuación Y que MACD cruce Y ahí sería One trade Bajista Obviamente Si vemos NAV Están comprando Puts Otro más Puts De El 10 Put Así que están comprando Para junio 17 Así que piensan que va a ir a la baja Vamos a ver si hay un Un earnings En los próximos Uh Junio 7 Mañana Antes que abra Hoy Ya cumplió Antes que abra El market Ok Así que por eso Estaban comprando El put Muy probable Ese va a salir Negativo Y va a bajar En el V Y ya no tenemos tiempo De Entrar Así que preguntas Sobre cómo usar El MACD Es una herramienta Lo más poderoso Cuando miras Estas divergencias Como aquí Hay que miras Que hizo Un alto Más alto Y aquí Un bajo Más Más bajo Ok Ahí son fuertísimas Señales Cuando hace eso Vamos a ver El próximo indicador Que vamos a cubrir hoy Es stochastics Vamos a cubrir Dos indicators hoy Stochastics Este es un oscilador Y esto se usa bonito Y lo voy a decir Como usarlo bonito Con patrones de velas Lo compartimos la semana pasada Pero este es un oscilador Que mide La desvasión del precio De un par Con su respeto A sus niveles normales Ok Cuando hay tendencia No es esto Porque no puedes usarlo En cualquier situación Pero lo vas a usar Como confirmante Para ciertas situaciones Que os voy a enseñar Tiene tres líneas Una que se llama Porcentaje K Que es una línea rápida Mide la fuerza relativa Como el RSI Que es otro indicador Que vamos a aprender También tiene el porcentaje D Que es Uno puede cambiar estos parámetros Que es un promedio De porcentaje K Y tiene números de periodos Ok Periodos es Cuantas velas atrás Cuantos días quieres que haga La calculación De cinco días De cinco días Diez días Veinte días Ok Que puedes Modificarlo Puedes usarlo 1533 O que voy a enseñar Cómo cambiar los parámetros Ok Y esto puede ser Estim utilizado Para estimar los niveles De sobrecompra Y sobreventa Que es lo que usamos También podemos encontrar Puntos cuando se cruzan Los promedios móviles Y encontrar puntos De divergencia Cuando hay debilidades En la tendencia Igual que vimos Divergencias en el MACD Podemos ver Divergencias en el Stochastics Ok Así que el señal Uno Vamos a aprender Cómo aprender Cuando hay niveles De sobrecompra Sobreventa Ok Así que si yo miro El chart Ok Pongamos por ejemplo Apple Vamos a ver un ejemplo Ok Y voy a verlo aquí Abajo En indicators Puedo poner aquí Stochastics Ok Y hay varios Stochastics Uno que se llama Full stochastics Slow stochastics Fast stochastics Vamos a poner el Full stochastics Y viene 1433 Que es El más utilizado Y Quiere decir Que usa 14 días Ok Y me gusta ponerlo Below Ok Below es que lo va a reflejar Abajo Del chart Ahora Me gusta esto Cuando la semana pasada Prendimos los gaps Gaps es cuando hay un brinco En precio Ok Como aquí Que cerró aquí Y abrió aquí O aquí Que abrió aquí Y cerró aquí Cuando hay gaps Ok Me gusta usar Stochastics Para confirmante Ok Y como se confirma Miren el stochastics Tiene un nivel De 20 Y ponen una línea Ok Tiene un nivel De 80 Y ponen Una línea Ok Lo primero que tiene Es dos niveles Dos líneas De 80 y 20 Y de ahí Tiene los promedios Ok La línea rápida Que es la línea negra Y la línea más lenta Que es el porcentaje Acá Que es la línea roja Ok Cuando estas dos líneas Se ponen O arriba del 80 Cuando está arriba del 80 Se dice que está en sobrecompra Piensa este como Yo siempre digo que es como el medidor Ah En tu Carro Cuando se está sobrecalentando Ok Si se pone arriba de este nivel Es que ya ha subido demasiado Ok Pero parece que lo usas En conjunto con algo Solo porque se pone arriba No quiere decir que vas a decir Ya tiene que empezar a bajar Lo vas a usar en conjunto Con otra cosa Igual cuando se pone por Debajo Es que ya ha caído bastante Se dice que está en sobreventa Ya lo han vendido Bastante Ahora Que me gusta a mi Usar esto En conjunto Con los gaps Ok Porque si yo miro esto Por ejemplo aquí Mire un gap Un gap a la baja Y también Estaba en sobre Venta Sobrecompra Perdón Estaba en el extremo Al ciste Así que ese le da fuerza Al gap Boom boom Y miren como empezó a bajar Ahí Miren aquí Ya estaba en un extremo bajista Y aquí hizo Un gap up Y empezó a subir Ok Ahora está en el extremo Al ciste Si miraríamos un gap down Nos estaría diciendo que Quiere ir a la baja Obviamente ahora estamos viendo Que el 100 Esto es algo bien importante También el 100 O número redondo Especialmente el 100 Es como un número psicológico Que cuando llega a este nivel Por ejemplo aquí Puedes ver que llegó al 100 Boom Y ha tocado dos veces Porque cada vez que ha llegado al 100 Vendieron Hoy llegó al 100 Y mira como lo vendieron Apple Ok Así que Si vemos Un gap down Ok Ahí sería Excelente Porque estaría en el nivel De sobre Venta O sea Miramos Y este es el rejection Que ando fuerte Ve la Bajista El shooting star Que es la que aprendimos La semana pasada Con este nivel De sobre A venta Fuerte señal Para la baja Ok Miremos Otro Miremos Byte otra vez Esto lo Boom 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 Así que aquí por ejemplo Miren como aquí Se había llegado Al extremo Al cista Y hizo el gap down Ok Aquí Vimos un reversal Pattern Un gap down En el nivel extremo Que también es señal Bajista Así que ahí Baidu tiene Bonito Porque hizo Este es un fuerte Patrón Cuando vemos una vela Fuerte al cista Seguida por una vela Fuerte bajista Ok Ese es un patrón fuerte A la baja Es el reversal Pattern Y inicialmente Cuando es una vela Grande a la alza Y de ahí una vela Grande a la baja Fuertísima Señal Ok Y aquí la vemos Fuerte reversal Pattern Un gap down Listo para ir a la A la baja Y estaba en la En el nivel de sobreventa Miren aquí El mercado venía bajando Hizo un wedge Ok Estaba en el nivel de sobreventa Ahí Y hizo un gap up Así que este hubiera sido Un bonito patrón De compra Porque estaba rompiendo El wedge Y estaba rompiendo El gap up Ahí Tenemos Amazon Ok Así que Amazon Podemos ver Está en el nivel De sobrecompra Pero no ha dado Ninguna señal Lo que si está dando Con el MACD Si vemos este alto Y este alto Más alto Este alto Un poquito más bajo Y aquí también Un alto más bajo Ok Si nos da Por ejemplo Un gap down Ahí sería bonito señal Para ir a la A la baja Miremoslo esto En el SPY Que es el índice De la De la bolsa Ok Y que vemos ahí En el índice de la bolsa Este alto Miren en el MACD Un alto más alto Y mucho más bajo Aquí Está en el nivel De sobrecompra Así que Si el SPY Nos da un gap down Podríamos ver Una Donde empezaría A bajar Una señal Para entrar En un put En el SPY Miremos El dia Casi idéntico Vienen aquí En altos Desde aquí atrás Hizo un alto Un alto más alto Ahora está tratando De hacer casi Un alto igual Y el MACD Todavía bajando Estamos en un nivel De sobrecompra Que Que todavía No tenemos Aquí Nos dio un bearish Engulfing Tendríamos que ver Algún patrón Para decirnos Que quiere ir A la baja En esta zona Ok Vamos a ver Divergencias Ahora Como se usa Con divergencias El Stochastics Vimos usándolo En sobrecompra Sobreventas Las líneas Aumenta te dicen Cuando se cruzan Dan señales Que vamos a aprender A ver esas Y las divergencias Ok Los cruces Es aquí Lo vimos Cuando la línea negra Se pone arriba Es un señal De compra Cuando se pone Por debajo Señal de De venta Ok Especialmente A mi me gusta Ver esto Especialmente Cuando Ha estado En uno de los Extremos Ok Así que Cuando ha estado Demasiada La alza O la baja Por ejemplo Como aquí Miren como ahí Se cruzo En MACD También Casi siempre Cuando cruza El MACD Se va a cruzar Porque son Similares Promedios Y se cruzó Hacia la alza La negra Se puso Arriba La roja Se mantuvo Arriba Ok Que eso te puede ayudar Para mantenerte Un trade Mientras te arriba Puedes mantenerte Dentro del trade Y aquí hubo El gap Up En la zona De sobrecompra Así que Ok Vamos a ver Macy's Macy's Mirámoslo Desde Aquí atrás Ok Y miren aquí Como Stochastics También hizo Divergencia Miren como Altos Iguales O más altos Y Stochastics Empezó a bajar Ok Boom 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 Regresó Tocó Aquí Hizo un shooting Y de ahí Seguió Y ahora Lo que hemos visto Aquí es donde Hizo el gap down Ese se convierte En un techo Recuerden que ayer Aprendimos La semana pasada Con los gaps En niveles de gaps Ahí son zonas Ok Donde se convierten En techos Ahí dice que Donde hace el gap Es el brinco De precio Siempre dibujen Líneas Y aquí estamos Viendo un techo Stochastics En nivel de Sobreventa Así que Aquí hizo Un hombre colgado Que es Cuando lo mires Después de una subida Es una fuerte señal Posible reverso Así que Si nos da otro patrón Sería Señal que quiere ir a la baja Si estamos viendo Casi todos Las monedas Las acciones Están dando señales Para ir a la baja MGM MGM Tendríamos que ver Porque aquí Hizo un alto Aquí hizo un alto Más alto Pero todavía No ha superado Este alto Que si aquí Nos da Por ejemplo Un gap Podría empezar A bajar Con esta divergencia Y ahí estamos Ya al nivel De sobrecompra ARDMH No ha sido Que estaba bien Lateral Aquí empezó a bajar Lateral Empezó a subir Está tocando otra vez Este Promedio móvil No mero nada Ahí Bank of America Lo vimos la semana pasada Alguien puso un trade Oh perdón Voy a abrir aquí Stock charts Stock charts Bank of America Ha sido uno bonito ¿Ves? Porque alguien puso Trade Que al bar Cuando llegó El promedio móvil Pusieron el 14 Y cayó Hizo un gap En el mismo Y Bank of America Si vemos este alto Comparado con este alto Está empezando a hacer La divergencia Tenemos un gap down Que una vez rompe Este 50 Podría estar Señalando Y casi tenemos Como un wedge Ahí Al Cista Y rompiendo Este wedge Que podría señalar Un trade A la baja Ahí Ok Así que Este es como usar Stochastics Son dos indicadores Stochastics Me gusta mucho Con Los gaps Ok Cuando hay un gap Para confirmarlo Si está en una área De sobrecompra O venta Y El MACD Para divergencias Es lo que más me gusta Para cuando está corriendo Un market Me gusta Empiezo A señalar Lo que yo miro aquí Por ejemplo Si yo miro La divergence Me dice Ok Ya se está Debilitando Empiezo a buscar Un potencial trade Bajista Igual que aquí Por ejemplo Miren cuando Había bajado Y había bajado Ok Y aquí te dice Una divergencia Porque hizo Un bajo Mucho más bajo Un bajo Mucho más alto Se cruzó Ok Y si Si ponemos El Stochastics Pongamos aquí El Postochastics Ok Está En una zona De sobreventa Es que aquí Banker America Me está diciendo Encima de eso La semana pasada Vimos trades Bajistas Me está diciendo Esto potencialmente Podría ir A la baja Ok Así que aquí Hay un trade Potencialmente Bajista Tenemos divergencia Está en un nivel De sobreventa Hizo Aquí un Gap down Lo único que me gustaría Es que Se ponga abajo De este 50 Miren aquí Cuando se puso Abajo los dos Promedios Cayó Increíblemente Esta acción Preguntas sobre Stochastics Y MACD Que son dos herramientas Más que pueden utilizar Para confirmar Sus trades Ok Así que vamos a Perdón ahí Porque tuve que Una reunión Por eso tuve que pasar La sesión Este del lunes Ok Mañana tenemos La de Choice Trade Cómo manejar La plataforma De Choice Trade A la noche Tenemos La clase De Forex Y cómo manejar La plataforma De Metatrader Ok El jueves Tenemos clase Intro De Bolsa Ok Y mañana Obviamente Nuestra sesión De Trading En la mañana Ok Así que tengan Muy feliz día Voy a mandar La grabación La voy a postear Ahí en el chat Y voy a postear Los trades Que nos gustaron Aquí Feliz noche A todos Las clases Siempre son A las 7 Mañana Es a las 7 Y a las 8 La clase De Forex Y al mediodía La sesión De Pero todos Quedan grabadas La sesión De Choice Trade Si van aquí A nuestra página Van a Magenta Trader Latino Ok Y van aquí A clases semanales Aquí también Posteo Los links Ok Por ejemplo Si miran Clases Los martes Aquí siempre pongo Hora Centroamérica Hora de Miami Clases de Metatrader Es a las 7 Clases de Forex Ok En la que tengo que subir Ahí Que no he puesto El link Lo voy a poner ahora El de Choice Trade Ok Así que Feliz Noche A todos Éxitos A todos Y nos vemos Mañana temprano Aquí Llega A todos Ellos